¡Seguimos en código! ¿Por qué no van a ir? Por proponerle claramente a la sociedad cuáles son los dos proyectos, las dos alternativas que se votan en octubre. Y creo que quedó delineado claramente... ¿Pero no son tres? No, son dos modelos de país. Un modelo que tiene que ver con construir a partir de lo construido, que tiene que ver con convertir el crecimiento de los últimos años en desarrollo, siempre pensando en el aparato productivo nacional, en la creación de empleo, en las políticas inclusivas, en mirar al mundo desde América Latina, y otro proyecto que cree en otro tipo de políticas que tienen que ver con desandar muchas de las cosas que se han logrado estos años, destruir muchos derechos logrados, y esto no es una acusación ni nada por estilos. Basta con mirar cómo se ha comportado el bloque del PRO en la Cámara de Diputados, y que votó en contra de la estatización de las AFJP, de YPF, de la fertilización asistida, derechos que se han adquirido estos años. Yo me pregunto, ¿esos derechos por qué se votan en contra si no es porque se sucumbe ante poderes fácticos como pueden ser las prepagas? ¿Quién puede oponerse a la fertilización asistida? Salvo que las prepagas le hagan entender que esa ley es mala y que también tener hijos tiene que estar propuesto al mercado. O sea, el que tiene plata para una prepaga o para una obra social puede hacerte un tratamiento de fertilización. El que no tiene plata no puede hacerlo. Bueno, nosotros creímos en la provincia y fuimos pioneros, y después salió la ley nacional, que el Estado debe tener intervención y ayudar a las familias que no pueden acceder a una fertilización asistida, que suele ser cara. Les puedo nombrar muchísimos derechos, como por ejemplo al agua potable y al llanamiento, porque se han opuesto también a que el Estado se haga cargo de AISA, que ha construido y le ha llevado agua potable y cloacas a 9 millones de habitantes en todo el país. AISA específicamente en el Conurbano y otras empresas en el interior del país. Entonces, los proyectos están claros. ¿Y cuáles serían los nuevos derechos? Porque esto está bien, ya está, uno votó de una manera, otro votó de otra, esto ya se consiguió. No, 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 ya está no, ya está no, porque los derechos que se adquieren, que hoy son tomados como un activo, y está muy bien por la sociedad, inclusive por el macrismo, por lo menos desde que Durán Barba le dijo a Mauricio Macri, que como eran muy apoyados por la sociedad, debía cambiar su postura en cuanto a aerolíneas, YPF, AISA y todos esos temas, pero esos activos, ninguna sociedad tiene que darlo como concluido. Porque Scioli es garantía de que se va a seguir con esos derechos y que se van a profundizar y que se van a lograr muchos otros, porque yo en esto coincido quizá con el fondo de su pregunta, la ciudadanía vota hacia el futuro. Pero siempre estableciendo que hay que construir a partir de lo que se construyó. La Argentina no resiste más esas políticas pendulares donde el que viene quiere arrasar con todo lo que hizo el anterior. Como sería un error nuestro creer que los logros que se obtuvieron es lo único que le tenemos que propor a la ciudadanía, y no decirle cómo sigue hacia adelante. Y hacia adelante, ¿sabe cómo sigue? Convirtiendo el crecimiento en desarrollo. ¿Cuál es la diferencia? Más inversión pública y privada, más valor agregado a nuestra producción, mejor calidad de empleo, más innovación tecnológica, poner el conocimiento argentino en cada tonelada que nosotros exportemos para que haya más trabajo argentino, más conocimiento, y que esa tonelada sea más ingresos para los argentinos. ¿Para más inversión cómo? Arreglando con los fondos buitres. Sí, indudablemente hay que nuestra situación externa se tiene que regularizar. Usted fíjese que en la Argentina había cerrado con el Club de París sus problemas con el CIADI, con Repsol, habíamos arreglado con el 93% de los acreedores, y este fallo nocivo para la Argentina de Griesa y de los holdouts, sobre todo de Singer, digo, desbaratosa posibilidad de que Argentina regularizase su situación con el mundo. Seguramente, como son especuladores, también estén especulando con que el próximo gobierno no defienda con tanta fuerza como ha defendido este gobierno la postura nacional. Va a haber una mala noticia si es que el pueblo decide que sea Daniel Scioli el presidente. Vamos a defender los intereses de la Argentina por sobre todo. Y creo que ahí, porque se van a dar cuenta que no pueden seguir con esa situación, y que no es solamente un gobierno que se paró y que defendió los intereses de los argentinos, sino que es todo el pueblo argentino, a través de su nuevo presidente, que le va a decir, queremos negociar, pero lo queremos hacer, como hemos hecho con el 93% restante, queremos cumplir nuestros compromisos, pero no sobre los intereses del pueblo argentino. Y le puedo asegurar, Eduardo, que se va a poder normalizar, que van a ingresar inversiones a la Argentina, y que muchas de las variables que hay que acomodar, porque hay muchas cosas que solucionar todavía en Argentina, se van a acomodar, porque más inversión implica más producción, mejor empleo, poder bajar los índices del costo de vida. Entonces creo que el camino es el desarrollo, no es el ajuste, no es la mega devaluación que propone Macri, no es dejando librado al mercado las divisas y el tipo de cambio. Ya sabemos qué pasa cuando se produce una mega devaluación en Argentina y en el mundo. Es menos empleo, trabajo precarizado y menor salario. Bueno, se está hablando de, lo dice usted, hay una cantidad de cuestiones que hay que ajustar de una economía que está estructuralmente desajustada. Si no usan la palabra ajuste, reacomodar, reenfocar, digamos. No, es que, mire, ustedes conocen mejor que yo, hace mucho que ejercen esto, pero no, no, pero... ¿Qué hay cosas por hacer? Lo que va a decir usted. Pero por supuesto que sí, pero yo le iba a decir que no es desestructural. Miren, ustedes son periodistas con muchos años de experiencia. Esta es la primera vez del 83... No nos diga viejos, ¿eh? No, no, con mucha experiencia. La primera vez del 83 que tenemos una transición de un gobierno a otro con una agenda positiva. ¿Agenda positiva quiere decir agenda sin problemas? No. Es una agenda donde no tenemos el problema, bueno, del 83 por supuesto que veníamos de una dictadura. Pero la hiperinflación del 89, la hiperdesocupación del 99, la anomia y la desestructuración social que pasó en el 2001-2002, hoy hay una agenda positiva. Donde dentro de esa agenda positiva hay variables que corregir, pero por supuesto. Y además queremos, como yo decía recién, transformar el crecimiento en desarrollo. Y queremos que con las inversiones y los dólares genuinos que entren, los controles de divisas que tenemos que hacer puedan ser más laxos, pero eso lo tenemos que hacer administrando las divisas, pensando en el interés nacional. No se deja librado al mercado el destino de un país. Cuando lo hicimos, repito, tuvimos la agenda y eran diferentes gobiernos, de Alfonsín, de Menem, de De la Rúa. Sin embargo, hoy podemos hablar de una agenda positiva, de cómo transformamos el crecimiento en desarrollo, cómo corregimos algunas variables, pero tenemos una sociedad estructurada, tenemos derechos que hemos adquirido, tenemos un rol del Estado y de la política que funciona y bien, y las cosas hay que compararlas con la historia reciente de un país. Y la historia reciente del país tiene que ponernos a todos los argentinos muy contentos que podemos tener esta situación, que en días elegamos un nuevo presidente en democracia con una agenda positiva y yo estoy seguro que se va a optar por el camino de ampliar los derechos, de consolidar lo que se logró, de transformar el crecimiento en desarrollo y de hacer siempre eje en la industria nacional y en el empleo de los argentinos. Impresionante cómo está entrenado. No, no, eso está tremendo, tremendo. No me deja equivocado, no me deja... Vos vas a meter... Hay que ser maleducado para interrumpir. Quiero aprovechar. Muy bueno. Usted me dijo cómo vamos a hacer para obtener los votos que nos hacen falta. Intentando, en estos amables minutos que nos permiten estar en los diferentes programas de televisión, el mensaje claro a la sociedad. Vamos por el empleo nacional, vamos por la industria, vamos por más derechos y vamos para que la Argentina pueda seguir parándose ante el mundo de la identidad latinoamericana. Tengo dos preguntas, voy a tratar de hacerlas cortas a ver si las respuestas las hacemos cortas también. Una, ¿entre el plan de campaña de Daniel Scioli está incluido algún día mostrar su declaración jurada de bienes? O sea, la presentó antes de ayer. La presentó antes de ayer. ¿Antes de ayer? Antes de ayer la presentó. Bien, ya está. Tiene la primicia de ustedes. ¿Y por qué no avisó? Porque no preguntaron. No, no, ustedes, digo, ¿por qué no avisó Scioli? Ya fue presentada, fue presentada ante ayer. Bien. Y hay que ir a buscarla. Y ahí está la declaración de Scioli. Hagan investigación. Bueno, yo le acabo de decir, la acabo de presentar. Eh... Pregunta dos. Perdón. ¿Cómo dijo él que iba a hacer? Tal cual marca la ley y tal cual había propuesto. Ahora vamos a ver. Ahora ya podemos saber qué declaración de tener. Muy bien. La otra. Eh... Que la presidenta sea una protagonista tan importante como ha sido en la cadena nacional de hoy. De acá a octubre. ¿A Scioli le ayuda a pasar del 38-4 a lo que le falta? ¿O corre el riesgo de que el 38-4 se consolide? Y este sea el voto de Cristina. Dos temas rapiditos porque me pidió rapidez. Primero... No tengo una todavía. No, no, la que quiera. Hace un mes la presidenta iba a tomar con la cadena nacional protagonismo. Después no fue al cierre de campaña de Scioli. Después no apareció porque está enojada. Hoy adquirió protagonismo. Yo, primero que nada, en el diario que ustedes trabajan y no tomas, pónganse de acuerdo si tiene protagonismo, si no está porque está enojada. Mire, la realidad es que hasta el 10 de diciembre, lo digo por la editorial de ustedes al principio, hasta el 10 de diciembre, la ciudadanía eligió una presidenta. Y va a ejercer, porque a los peronistas nos gusta ejercer el poder hasta el último día que nos toca, no nos vamos antes. Y, además, va a tener un protagonismo lógico de una presidenta que en dos mandatos incluyó mucho de los derechos que yo nombraba recién. Pero, claramente, el candidato es Daniel Scioli. Hoy lo dijo claramente la presidenta. El presidente, si es electo por el voto del pueblo, a partir del 10 de diciembre va a ser Daniel Scioli. Ahora, construyendo a partir de lo construido. Nuestra propuesta es clara. Nosotros no cambiamos porque nos diga un consultor externo. Pero más a decir lo mismo. ¿Qué dice? No destruir lo que está bien hecho y construir lo nuevo y corregir lo que está mal. Le dieron un poquito más de entidad a Scioli porque se sacó... El conteo definitivo está dando por arriba de los 38, 9, 39, 2. Pero, bueno, se va a terminar el conteo definitivo en estos días, en los próximos días. Estamos muy contentos con la elección. Una preguntita que tengo porque... Pero la respuesta era esa. La presidenta ejerce su rol de presidenta. Daniel Scioli es el candidato. Pensamos en un país que tiene que construirse sobre los cimientos que se hizo, sabiendo que todavía falta mucho y por eso se propuso Daniel Scioli. Para hacer lo que aún resta en la Argentina. Dígame, ¿usted cree que en resistencia no hay desempleo y no hay pobreza? Yo creo que los índices de empleo en la Argentina son muy buenos, que tenemos que seguir haciendo... No me contesto, pero no importa. Porque ustedes quieren, sobre una buena noticia, que es la creación de empleo, le buscan el pelo al huevo. No, el pelo al huevo es la comunicación que ha hecho el gobierno. No, no, pero usted... No es nuestra. Eduardo, Brasil... Nadie sensatamente puede pensar que en resistencia no hay desempleo. Eduardo, Eduardo... Sin datos de esta distancia. Brasil, Brasil, países padecidos, Brasil, España, Grecia, muchos países, están sufriendo un flagelo que es la desocupación, con muchos problemas que ha habido, incluso en el 2009, en la economía más importante del mundo. Le quiero aclarar, las mediciones de España no son las que se hacen acá. La Argentina, en estos años donde la economía norteamericana tambaleó un poquito en el 2009, la española, la griega, la brasilera, no destruyó puestos de trabajo. Pudimos sortear crisis muy importantes, donde el nivel de crecimiento de la economía argentina fue menor, por supuesto, porque pasaban estas cosas en el mundo, en la región, y no destruyó empleo. ¿Por qué no destruyó empleo? Porque hubo un proyecto político que se basó en reindustrializar el país, en cuidar el empleo nacional, y esos 9 de cada 10 trabajos que se crearon en la Argentina, que fueron en el conurbano, es por la acción de los intendentes, del gobierno nacional y provincial, con el programa Procrear, Procrear incentivando la construcción con las policías locales. Digo, cuando el mundo tambalea, el Estado tiene que estar ahí para cuidar lo más importante, que decía el fundador de nuestro partido, es el empleo. Gobernar es crear trabajo. Daniel Scioli va a seguir creando trabajo en la Argentina, porque esa es la función de cualquier buen gobierno. A la resistencia también, ¿eh? Gracias. ¿Resiste? No, gracias. Muchas gracias por estar aquí. Venimos en un ratito, vamos a encontrarnos con Jorge Macri en un rato, y por ahí les contamos alguna cosa de Vudú, por ahí alguna de los votos que hoy vienen, algunas cosas para decir todavía tenemos. Ya venimos. Gracias.